Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Ya empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, hoy empezamos hablando de cine y de cine argentino, una excelente película que acaba de estrenarse y además como la autora, es interesante esto, porque la autora es cineasta, directora de cine, pero también es escritora y en este caso adaptó su propia novela al cine, no es la primera vez que lo hace, es la segunda, tenemos mucho tema para hablar con ella, ahí la presentamos. Lucía Puenzo, nació en Buenos Aires en 1976, escritora y directora de cine, es autora de las novelas El Niño Pez, La Maldición de Jacinta Pichimahuida, La Furia de la Langosta y Huacolda, y de los films XXI, El Niño Pez y Huacolda. Bueno señores, se estrenó Huacolda, fin de semana, se estrenó el jueves, así que si no la vio, aproveche este fin de semana para verlo. Yo me acuerdo, la última vez que vino Lucía Puenzo acá, fue cuando salió la novela Huacolda y contaste ahí Lucía, que ya tenías la idea de filmarla. Recién acababa de editarla, estaba empezando a escribir el guión cuando vine acá. Sí, sí, eso contabas, me acuerdo. Y bueno, yo pensaba, porque a mí me gusta mucho, ¿no? Cuando hay una novela y después se hace una película, yo aproveché y la releí para ver cómo la habías trabajado y los cambios, porque tiene muchos. Y acá es muy especial la cosa porque es tu propia novela que vos adaptás y cambiaste muchas cosas, como hay que hacer, porque hay que cambiar mucho. Sí, sí, cambió mucho. El punto de ataque de ambas es muy similar, ¿no? Las dos empiezan en esa ruta del desierto con esa familia que conoce a ese alemán. Pero la verdad que a medida que iba adaptando me daba cuenta que la segunda mitad de la novela era muy difícil de adaptar si no empezaba a hacer grandes cambios. Y yo creo que eso fue parte del experimento y de que fuera divertido, ¿no? Que se pudiera hacer otra cosa. Es otra cosa. Por ejemplo, está el personaje que hace Elena Roger. Cambia absolutamente. Muchísimo, porque mientras estaba escribiendo el personaje de Elena, que es una voluntaria del Mozart, que en la novela es muy pequeño, es muy importante hacer el final, pero es muy pequeño, empezó a crecer, que es lo que pasa a veces en las escrituras. Hay personajes que se transforman y crecen y se transforman en un personaje muy importante ya desde el guión y en la película. Y también me parece que crecen en importancia con respecto a la novela. Esto que le digo es porque por ahí hay gente que le gusta hacerlo, leer el libro y ver la película, ¿no? Otros que crecen en importancia son los padres de la chica, que acá lo hacen Natalia Orero y Peretti. La verdad que tanto Diego Peretti como Natalia son dos actores que te ayudan a pensar y a generar propuestas, ¿no? Entonces algo que pasó con el guión y también con Elena y también con Alex Brendemull, que en Mengele, es que los sacudimos mucho. Hubo mucho trabajo de mesa con los actores, entonces crecieron los personajes. Claro. Para ellos mismos también tiene que haber sido bastante movilizante porque la historia, esto ya lo hablamos acá cuando escribiste la novela. A mí me llama mucho la atención porque es la historia de los nazis en la Argentina. En el caso concreto de Mengele, que fue un médico que realizaba experimentos con los cuerpos, con la gente que estaba en los campos de concentración, ¿no? Experimentos médicos. Y no hay constancia de que él haya estado en Bariloche, hay constancia de que estuvo en la Argentina, ¿es cierto? Hay constancia de que estuvo en Buenos Aires y de que tuvo una farmacéutica y de que figuraba como José Mengele en la guía telefónica. Eso me parece... Eso marca el nivel de impunidad. Esa impunidad tenía. Sí, esa impunidad tenía. Figuraba en la guía con su nombre. Y que se evapora cuando se empieza a circular la información de que el Mossad estaba en Buenos Aires buscándolo a Eichmann y ahí él se evapora y reaparece en Paraguay. Y hay muchos rumores de que sí anduvo por otras zonas de nuestro país, ahí es donde empieza Huacolda. Y ahí vos te imaginás que se fue a Bariloche, donde hubo muchos casos, así que ¿por qué no? Hubo muchísimos casos y donde el personaje que hace Elena Roger, que es esta voluntaria de Mossad, apareció asesinada, eso también es real, ella está basada en un personaje real. En el final de la película aparece eso, sí. Aparece al final y se dice que fue por algo ligado con Mengele, hay gente que dice que la vio. Entonces, bueno, la película y también la novela están hilvanadas sobre una mezcla de ficción y también de un montón de datos históricos, reales. Claro, las dos cosas se mezclan. Está este tema, que también es muy inquietante, de estas muñecas que fabrica el padre. Hay una nena, vamos a empezar por decirlo, hay una nena de 12 años que establece un vínculo bastante ambiguo con Mengele, ¿no? Más ambiguo creo en la película que en el libro. Sí, 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 sí. En el libro está mucho más jugado, en todo sentido. Sí. Que es algo que a veces pasa en las adaptaciones, ¿no? Que en las adaptaciones existe un cuerpo, hay que encarnar eso en una niña de 12 años. Acá se disinúa, en la novela se disinúa. Ahí se disinúa muchísimo más, sí. En la película o lo mostrabas o lo sacabas, claro. Era una de las problemáticas que me encontré al adaptarlo, ¿no? Que acá hay una niña cargada de sexualidad y eso en la película había que saber qué hacíamos con eso. Y está bien porque está justo ahí en el límite todo el tiempo, ¿no? No pasa cierta raya, no la pasa. Sí, bueno, en la novela claramente, la película es el punto de vista de esta niña y la novela es completamente la inversa. En la novela, más allá de que no hay una primera persona de Mengele, todo el tiempo tiene las marcas de un fanático perverso que ve el mundo como un gran laboratorio, como un zoológico. Entonces eso mismo genera como una especie de escudo, desde donde se está contando. Vamos a partir por eso, eso es importantísimo lo que dijo Lucía. La película está narrada por la nena, en cambio en el libro eso no pasa. Es bien diferente, la verdad que a mí me pasó también cuando adapté El Niño Pez. Estaba acordando de eso, que estaba el perro en El Niño Pez. Que estaba el perro y que el perro era un narrador y que al correrlo apareció otra cosa y realmente son ejercicios de entender hasta qué punto el punto de vista del narrador lo define en todo. Uno puede contar exactamente la misma trama y es otra película. Es otra cosa. En Huacolda pasa lo mismo. De paso, digamos, es la segunda vez que vos adaptás al cine una novela tuya. Me juré que no lo iba a hacer más después de El Niño Pez. ¿Por qué? El Niño Pez fue una experiencia muy buena. Sí, fue muy buena, pero lo que pasa y ahora pasó con Huacolda son muchos años de estar en un mismo material. Yo ahora estoy muy contenta de ya estar escribiendo una novela nueva, de estar escribiendo un proyecto nuevo. Claro, primero el libro y después la película son años que te vas a pasar con él. Y son como tres años de estar ahí circulando en una historia. Sí, con la misma historia. Estaba diciendo y me entusiasmé con otra cosa, estaba hablando del tema de las muñecas. Y además el padre de esta chica, Peretti en la película, tiene ese hobby, digamos, de hacer muñecas. Y hay una versión de que Mengele había estado relacionado también con este tema de muñecas. Sí, yo mientras escribía me topé con este dato, entre todo el material que llegaba muy diferente, todo el material que estaba llegando y leyendo, había información de que Mengele o había tenido una juguetería, o había hecho muñecas de porcelana, que se habían transformado como una especie de símbolo del nazismo en el exilio. A todos los historiadores que se lo pregunté me dicen, está en el terreno del mito, no se sabrá. Yo creo que aunque esté en el terreno del mito, tiene una fuerza tan poderosa y tan oscura de que hubiera seguido experimentando con otro tipo, ya no eran cuerpos reales, ahora eran cuerpos de lo que fuera, de porcelana. Y que además en esa época, en el 60, en Argentina y en Buenos Aires, estaban en un final de la era artesanal, de las clínicas muñecas, los chicos antes no tiraban sus juguetes, los reparaban y ahí empezaba la industrialización, las fábricas, el plástico. Entonces eso era todo un universo tremendo para filmar, sobre todo. Fue uno de los motivos por los cuales yo quería filmar esta película. Claro, que se muestra ahí muy bien cómo se hacen las muñecas y demás, ¿no? Sí, es un universo de las fábricas de muñecas seriadas. Bueno, fue todo un trabajo del equipo de arte, el equipo de la película hizo un trabajo impresionante. Acá hay muchos temas, tanto en el libro como en la película, son muchos los temas que se tratan. Primero este, que estamos diciendo, la manipulación de los cuerpos y demás, el nazismo, esta relación entre este hombre y esta chica, la cierta pasividad o complicidad en algunos casos para que esta gente pudiera vivir en el sur. Son muchos los temas que se abordan. La manipulación genética, que vos ya lo veas en XXY y ya estaba. Sí, 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 tiene muchos ecos. Digo, ¿por dónde arrancaste, claro? ¿Y cómo te fue llevando un tema al otro? Yo empecé como empiezo siempre, que es por un personaje y su vínculo con otro. En este caso, esta nenita, en medio de la ruta desierto, que ve a esta alemán y se fascina y se enamora de alguna manera y queda encantadísima con él. Y tirando de ahí fue apareciendo todo lo demás. Era una imagen que vos veías. Era esta situación desde el comienzo, ¿no? De cómo ellos se encuentran y qué les pasa la primera vez que se ven y por qué se fascinan el uno con el otro y qué va pasando después. Y todo el tiempo, mientras escribía, tenía en la cabeza esta película tan genial de Pasolini, teorema de cómo este personaje se mete en esta familia y los seduce uno por uno, les va venciendo sus resistencias. Y eso yo creo que de alguna manera es lo que todos nos propusimos al hacer la película y yo era lo que buscaba cuando escribía la novela, que era que fuera un personaje muy seductor y muy complejo y que fuera un golpe en la cara cuando al final te das cuenta quién es este hombre para todos ellos. Porque los va enamorando a todos, uno por uno. Pero el personaje del padre, Peretti, le pone una distancia bastante grande y desconfía de él, ¿no? Es el que más, sí. El personaje del padre es el que más adivina una sombra ahí y al mismo tiempo lo termina enredando en esa tela araña que arma él adentro de la casa. Pero medio por interés, porque necesita la plata. Un poco por interés, sí. Él le financia las muñecas, la fabricación de las muñecas. Además ellos tienen una ostería y él le paga seis meses adelantado para ir a vivir a la ostería. Bueno, él les va rompiendo todas sus resistencias por todos lados, ¿no? Económicamente necesitan el dinero, a esta madre tiene esta angustia con esta hija. Yo creo que tanto en la novela como en la película el personaje más complejo es el de la madre, que tiene todo esto que le pasa con él, con sus hijos, con el misterio de su vientre, ¿no? Lo que a ella le pasa con los hijos que tiene. Bueno, a mí era un personaje que me gustaba. Porque esta nena tiene un problema de crecimiento. Crece menos que la edad que tiene. Aparenta nueve y tiene doce. Y él propone ayudarla a crecer con tratamientos que nadie sabe muy bien qué son. Y además Natalia Orero, la madre, está embarazada y él se mete también con este embarazo. Ahora, ¿él por qué lo hace? Porque le interesa seguir manipulando. Bueno, en esa familia que él se encuentra en la ruta, y yo creo que él se enamora de esa familia desde el primer momento, es mutuo lo que pasa ahí entre ellos, están todas sus obsesiones más oscuras y su fascinación de todo tipo, ¿no? Una niña con problemas de crecimiento, una madre embarazada, una madre de origen alemán y un padre mestizo, como somos tanto de nosotros, como el personaje de Peretti. Entonces él ve una foto que lo obsesiona y va detrás de eso, y ya no se puede despegar de ello. Se arriesga a que lo aprecien, porque se queda más tiempo, le dicen váyase, váyase, que lo están buscando, y él se sigue quedando por una serie de situaciones y circunstancias que él quiere resolver antes de irse, se arriesga ahí. Muchísimo. Y yo sentí ese vértigo mientras escribía, digamos, como a él lo van encerrando cada vez más, y él se da cuenta que lo están encerrando y no se puede ir. También es diferente, porque yo pensaba, son los ritmos del cine o de una novela. En la novela esa dura varios días. En la película es una noche, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. En la novela tiene otro desarrollo, y además la novela ramifica constantemente. En la novela hay muchos desvíos hacia todo el universo de los mapuches, de la ruta del desierto, del esoterismo nazi, de todo tipo. Hay subtramas y personajes. Bueno, eso es muy difícil. Cuando empecé a adaptar me daba cuenta que no hay manera, que hay que elegir. ¿La adaptación la hiciste vos sola? Sí. O sea, vos sola, nadie te decía, esto hay que cortar, esto no, vos decís. No, no. No es sencillo. Sí. Con un texto propio, digo. Sí, no, no es sencillo. Yo tengo algunos lectores de mi absoluta confianza, unos pocos. Obviamente el primero es Sergio. Sergio Vicio, el escritor Sergio Vicio. Y entonces en casa yo muchas veces termino una versión y tengo, pero tengo un par más, tres o cuatro amigos de mucha confianza, de escritores, casi todos directores, que sé que confío en lo que ellos opinan. Entonces tengo alguien con quien hablar. Un referente, alguien con quien hablar un poco. La película, uno la ve, yo te escuché que decías, no es de tanto presupuesto. Uno la ve y dice, es de un gran presupuesto. Hay mucho despliegue. Tiene el mismo, es mi mismo equipo de siempre, digamos, somos... Rinde se ve, porque te digo que acá uno ve... Sí, nosotros somos los mismos... Un despliegue más grande de producción, digo. Somos los mismos que hicimos XXI, el Niño Pes prácticamente, con algunas cabezas de equipo que cambiaron, pero la verdad que creo que conocerse con un equipo y que ya desde las primeras versiones yo se las mando a todos ellos y ya están ahí pensando. El director de arte empezó un año antes a trabajar, incluso el sonidista, lee la primera versión. Como yo trabajo con un equipo que entonces me doy cuenta que eso es una diferencia cuando ya están pensando en la película un año antes. Igual te pregunto, ¿el productor es tu papá, Luis Puenzo? No, esta es la primera que la productora soy yo. Ah, sos vos. Pero él estuvo en Cannes, por ejemplo. Nosotros lo podemos... La verdad que mi viejo está ocupando un lugar que nos viene muy bien a todos en la productora, que lo ponemos por eso de productor general de historias, porque mientras estamos en la cocina de la película, con el agua hasta acá, trabajando duro, alguien tiene que estar asomando la cabeza y mirando en qué curva va a haber un problema. Tienes la ventaja de tener a una persona cerca de Luis Puenzo. Y tiene una experiencia tremenda. Y nosotros en la productora somos... Bueno, mis cuatro hermanos, todos hacemos cine y otros directores de nuestra edad, unos años más o menos. Y mi viejo es el viejo lobo de Mar, que la verdad que es importante tenerlo ahí. Me imagino. Pero yo pensé, mirá, yo pensé que era él el productor. No, no, en la cocina no estuvo, pero siempre está cerca dando una mano, sí. Vos tenés tu propia productora con tus hermanos. Ahí adentro. No, 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 todos juntos, pero cada quien se ocupa de un proyecto. Nosotros en este caso, mi hermano más chico, Nico Puenzo, hizo la fotografía, hizo también la fotografía de la película de Sergio, Bomba. Y casi todo el mismo equipo también estuvo en Huacolda. Somos siempre los mismos. Solo un equipo. Somos los mismos, sí. Esta película ya fue al Festival de Cannes, ahora está yendo a dónde? Hoy, en San Sebastián. Hoy está en San Sebastián, vamos a ver cómo le va. Está Natalia Orell, allá en San Sebastián. Sí, se proyecta ahora y yo viajo el 2 de octubre a los estrenos en Francia, en España, en Italia, un par de... y después ya me vuelvo. Y leí que cuando estabas en Cannes, porque ahí estuviste, presentaste Huacolda en francés en París. Sí, Huacolda, todas mis novelas se editaron en una editorial que se llama Stock. Mirá qué bien. Y Huacolda se edita. Vamos a decir que a raíz de todo esto se reeditaron todas las novelas de Lucía Puenzo. Acá las tengo. El niño pez, Jacinta Pichimahuida, la maldición de Jacinta Pichimahuida. Nueve minutos, ¿cuál me falta? Falta La furia de la langosta. La furia de la langosta. ¿Esa no la editaron? Esa el Mondadori la tiene. Ah, todavía están los derechos. Sí, 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 sí. Pero está muy bien, porque digo, apareció todo junto ahora, junto con la película. Por suerte sí, están todas agotadas. En muy buen momento, digo. Sí, 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 sí. Gracias a Mercedes Guiraldes y a Mariano Valerio, los editores. Muy bueno. Leí que vamos a nombrar que Sergio Vicio, que yo me acuerdo que tiene esa novela que a mí me gusta tanto, que se llama Era el cielo, donde cuenta el personaje, pero uno se da cuenta que le pasa a él, que no vuela, que tiene fobia en los aviones y no puede volar. Y vos en Cannes dijiste, agradezco que vino Sergio Vicio, con lo que le da miedo volar y se fue para allá. A Sergio le gusta escribir, es cosa que entiendo, y a mí también. Entonces Sergio quiere estar en nuestra casa escribiendo, pero estuvo bueno que venga. Me imagino. Hay mucha tensión ahí, ¿no? En esos festivales. Está bueno ir con el, viajar juntos, es como seguir en nuestra casa, digamos. Es una manera de tomarnos todo con mucho humor, así que estuvo bueno. Relajan un poco los climas. Bueno, mucha suerte ahora se estrena acá, se estrenó ya. Huacolda, la recomendamos. A mí me pareció excelente la película. Ya me ha gustado la novela, pero realmente me gustó mucho también la película. Está muy bien hecha, bien filmada, los climas, los actores, la fotografía también es muy buena. No sé, me pareció una película interesante, buena, es Argentina. Y acá la tenemos a Lucía. Muchísima suerte, Lucía. Bueno, gracias a vos. Nos vamos a un corte, ya volvemos. ¡Gracias!